Bueno, ahí vamos ahora con una de Río Branco, también de Brasil. La moneda del año 2000, de 50 centavos, está bastante usada. Voy a dar la vuelta. Aquí el error lo tengo en el 2, que como veréis es más ancho de lo normal. En el error del 2000, voy a aumentar un poquito más, que lo veáis ahí. Está como más grande la marca del 2000. Los ceros están también deformados. Y luego tenemos el 5 por arriba. Por la curva del 5 lo vemos que está remarcado, o corrido. Ahí os la voy a dejar. Y vamos a ir a por otra. Venga amigos.